126 años, ¿no? Siempre regalándole algo en su cumpleaños a la ciudad, alguna obra, todos los años nos da esa característica de festejar un mes completo con espectáculos, con inauguraciones, porque lógicamente que no fueron solamente esta, esta la asignamos para hacer el acto protocolar, donde estuvieron nuestros ciudadanos ilustres, donde agasajamos a empleados municipales que cumplen 25 años, bueno, se dio que este año debíamos abrir unas cartas que habían dejado unos chicos hace 25 años atrás y bueno, gracias a Dios que las sacamos por allá por el 2002, porque no hubiera habido nada, porque la mayoría estaba todo destrozado, se pudieron salvar algunas que estaban adentro de un tubo de cartón muy fuerte y esas se pudieron salvar, pero lo bueno es que los logros que uno viene dando, lo viene dando con una ciudad unida, más allá de las diferencias políticas que deben existir, hay una ciudad unida en las familias, más y ese odio que tuvimos hace mucho tiempo, donde la ciudad estaba dividida y nada, creo que ese fue uno de los mejores logros, pero también esos sueños que tenían esos chicos, que seguramente los convocaré, muchas de esas cosas se dieron, algunos soñaban en grande, pero lo indispensable, alguno pedía, las cloacas, no pisar barro, que no haya zanjas, bueno, ojalá que estén. Yo buscaba una de un chico que falleció, un pibe amigo, amigo mío del hermano, de mi edad y que bueno, el chico falleció y la verdad que no está destruida, lamentablemente, pero bueno, fue muy lindo abrir esas cartas, recordar el pedido de las escuelas, de los niños de hace 25 años atrás, ya seguramente serán hombres, casados, con hijos, algunos seguro que los convocaré, pero la realidad que fue un día emotivo. Fue algo por nuestra ciudad, que siempre quisieron hacer del bien, dejarla más linda, quererla, que creo que cada uno de los que nos tocó, también quisimos dejar algo, ¿no? Leíamos esas cartas, nos dejaban algunos mensajes los chicos, algunos desmedidos, pero bueno, uno dijo un aeropuerto, tenemos un helipuerto. ¿Vos sabés que tengo una carta también de una niña, Jessica Corti, que me la dio, pero también ahí el 13 de diciembre del 2001, ¿no? Tres días después de haber asumido y la tengo resguardada, ¿no? Creo que son los valores, las cosas que te llenan, el alma, que me dan el oxígeno suficiente para seguir, para mantener viva la llama del trabajo, del esfuerzo, de poder demostrarle a los más jóvenes que se puede, de venir de un lugar muy humilde, se puede también, entonces, ¿por qué no motivar, no? Así que, nada, ojalá que todos puedan agarrar esa llama, por lo que es lo más lindo que nos puede pasar, que es ser intendente de nuestra ciudad o ser parte de un equipo donde vos tenés en juego el destino de tu ciudad, ¿no? Por eso que dije en un párrafo que es una linda experiencia, que es una oportunidad que no debemos dejar pasar de ninguna manera, ¿no? Somos privilegiados, intendente hay uno solo, concejales hay seis, secretario cinco. Entonces, son muy pocos, más un puñado de soñadores como nuestros militantes, este, bueno, creo que se puede, así que dejar ese legado para nosotros es importante, pero todavía nos queda por hacer muchas cosas, este, brindarle a esta ciudad nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, porque creo que podemos dar mucho más también. Este kilómetro 300, ¿no? Quizá inédito, ¿no? Porque tener pavimentado todo un camping municipal, este, este camping tiene alrededor de 2.000 metros de pavimento, pero este año hicimos 1.300, que fueron los que dejamos inaugurado hoy, y estas nueve cabañas nuevas, ¿no? Que a partir de mañana seguramente ya empezarán a alquilarse, este, y lo bueno que, que siempre le regalamos algo, ¿no? Pero bueno, hace días inauguramos cosas, siempre buscamos la excusa el 14 de noviembre para regalarle algo a la ciudad, este, que siempre quede algo, ¿no? Este, se ha tomado esa metodología, de que este día, también dije en algún párrafo, ¿no? Que este día sea el cumpleaños de la ciudad, sea que la gente lo tome como el cumpleaños del ser más querido de su familia, ¿no? Y ha entrado eso en la gente, por eso la gente lo disfruta, ama. Y a mí el otro día, en unos cortometrajes que hicieron algunos chicos de la escuela, este, soy de Puerto, este, y yo te puedo asegurar que cuando nosotros éramos jóvenes, muchos de los que salían conmigo decían que eran de San Lorenzo, ¿no? Porque era como feo decir que éramos de Puerto, ¿no? Éramos los negros de Puerto, este, bueno, alguna fama teníamos ganada, lamentablemente, este, por Ciudad Portuaria, pero me dolía eso, ¿no? Y yo ver en ese cortometraje que hicieron los chicos de las escuelas, este, la verdad que me llené también de orgullo. Y creo que son esas cosas, ¿no? Las que le vamos a ir dejando a los más chicos, este, lo que le vamos a ir dejando a la ciudad. Después, lo material, la vamos a dejar enormemente lleno de cosas, de patrimonio, ¿no? Que hemos adquirido, como este campo que está aquí a mi espalda, este, como la unidad 16, ¿no? Que es un valor enorme, ¿no? Este, así que, nada, este, simplemente, en nombre de todo mi equipo de trabajo, al cual les agradezco, a todos los empleados municipales, sin distinción de ninguno, del que le pone el esfuerzo y del que no, este, han hecho grande a esta ciudad. Ustedes se acuerdan del PAN, el PAS, el, no sé tanto, hoy la asignación familiar por hijo, que es un derecho, que no lo debemos perder, como las jubilaciones de ama de casa, que para algunos es un gasto, para nosotros los peronistas no es un gasto. Así que, no me quiero ir del tema que nos convoca, pero uno le corre sangre por las venas, es un político, este, cuando hace años decía que no lo era en verdad. Lo que nosotros nos proponíamos, lo hemos cumplido al 100%, ¿no? Después sobre la marcha salieron cuestiones, ¿no? El teatro, el museo, no lo teníamos en mente, cuando hablábamos por allá, por el 95, que fui concejal, ¿no? Sí teníamos las convicciones que para este lado debía venirse la ciudad, ¿no? Este, pero, por ejemplo, el estadio que se está construyendo, este, esta bajada de la autopista, tenía, se tenía en mente, pero no lo teníamos como un objetivo, y bueno, y se fueron dando, se fueron dando cosas, ¿no? Este, lo del gas, siempre se pensaba que el gas era una cuestión que lo debía hacer el vecino, y nos dimos cuenta que gestionando lo podemos conseguir, ¿no? Y ojalá que este gobierno continúe el signo político, este, porque tenemos 45 millones de pesos para gas aquí en este barrio. Todas esas cosas, este, hay que ir por todo eso, ¿no? Y siempre hay más, este, siempre hacen falta vivienda, no pensaba que iba a comprar un par de campos para hacer lotes para la gente, y esto se va a ver el año que viene, seguro. Por eso que darle oportunidad a la gente, bueno, sabíamos que debíamos trabajar por la gente, pero también darle más oportunidad de hacer, este, gestor. Nunca pensé que podíamos comprar en 5 millones de pesos un campo para darle lotes a la gente. Este, bueno, también nuestra cuestión social, nuestro dirigente social nos hace, nos hace también pensar en eso, porque yo veo que otros intendentes ganan, vecinos, y no hay un lote para la gente, o no hay una casa para la gente. Bueno, nosotros estamos construyendo casas, y va a haber 450 lotes, y me voy a adaptar al que salga sorteado, ¿no? Eso va a ser una idea de nuestros concejales, que adaptemos, ¿no? A ver si lo gana un jefe de estos planes de familia, ¿cómo hace para pagar un lote de 200.000 pesos? Lo va a poder pagar de 300 pesos, de 400, y si lo gana un aceitero y puede pagar 2.000, pagará 2.000. Pero vamos a estar con el que menos tiene, pero también con aquel que puede pagar un poco más, pagará un poco más. Y en ese sentido, no me vi allá por el 96 pensando estas cosas. Por eso te digo que se han ido dando cuestiones que hoy se pueden soñar y se pueden hacer, y por qué no desarrollarlas y hacerlas. Así que, nada, trabajando siempre, qué sé yo, pensando en este oeste, pensé que iba a estar trabajando tan fuertemente en el oeste de la ciudad, en este corto plazo, ¿no? Si bien son muchos años, hubo que reacomodar, te acordás siempre, entré en el 2001, cuando todo decía que se vayan, yo el 10 de diciembre asumí como intendente, quería que ya los 9 días nos fuéramos todos, y yo la verdad que quería demostrar a mi ciudad que era capaz, y había ganado por 27 votos, ¿no? Cuando la gente después me vio trabajar, la última vez gané por casi el 70% de los votos, que una ciudad te dé ese apoyo, después de casi cuatro mandatos, de tres mandatos cumplidos y por un cuarto, la verdad que eso también no me da fuerza para seguir levantándome a las 6 de la mañana, tratando de dar siempre el ejemplo a los míos para que no se caigan, para que también sigan, como te dije, somos muy pocos los que tenemos el privilegio de conducir una ciudad, y por eso que no hay que hacer el lujo de fracasar. Gracias.